Este concierto estuvo lleno de niños, pues tanto Alex Rodríguez como J-Lo y Mark estuvieron acompañados de sus hijos. En varios momentos se les vio compartir a los niños de J-Lo con las niñas de Alex y con sus hermanos, los hijos de Mark y Dayanara Torres. Para Despierta América, Moisés Salcé. Gracias por ver el video.